¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Aumenta la pobreza y el gasto policial! ¡Los delincuentes están en el Congreso! 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 ¡Ni un desahucio más! ¡Para allá! ¡Ni un desahucio más! ¡Para allá! ¡No son desahucios! ¡Son asesinatos! ¡Son asesinatos! ¡No son desahucios! ¡Son asesinatos! ¡No son desahucios! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Los banqueros a prisión! ¡Vamos! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no nos representan! Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no nos representan! que no, que no lo representan, que no, que no, que no lo representan, que no. La lucha sigue, pueste lo que pueste, de norte a sur, de esta a este, ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡De norte a sur! ¡De norte a sur! ¡Hasta oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡Cobardes! ¡La cama del presidente de la pared de mayor caro! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡Otra vez! ¡Son asesinatos! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡No son desastros! ¡Son asesinatos! ¡Asesinos! 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 ¡Refresores! 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 ¡Y el próximo desahucio que sea en la Moncloa! ¡La lucha es el único camino! 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 ¡Asesinos! 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 ¡Softina! ¡Livite el pueblo Caption fluye! ¡Livite el pueblo! ¡Livite el pueblo! ¡Livite el pueblo!